Está grabando, excelente. Vamos a empezar primero con este chisme aquí, porque como es full Twitter, vamos a empezar con este que es más light y ya después vamos al que sigue, que está más chidori. Resulta y resalta que Rappi ha estado teniendo un chingo de pedos, güey. Yo jamás en mi vida he utilizado, afortunadamente, porque por lo que he estado viendo parece que es una buena acción que jamás en mi vida haya utilizado Rappi. Rappi pues este servicio de, es como Uber y como Didi, güey, ¿no? Tienen el servicio de taxis y tienen el servicio de comida a domicilio, güey, ¿no? Y aparte creo que tiene otras funciones también, pero pues es conocido como que por esas dos, güey, ¿no? Es un servicio de delivery, ajá, exactamente, es un servicio de delivery con su aplicación y la chingada. Y últimamente Rappi ha estado teniendo un putero de problemas. No hace mucho vimos, de hecho, en el canal el pedo que hubo con el teléfono de la Kim, güey. Iba a decir, no sé por qué estaba pensando en Al Capón, güey. El teléfono de la Kim que se lo habían robado y la chingada que no fue tanto Rappi, sino más bien fue uno de sus conductores, pero pues ahí como que pues tratando de contactar con la aplicación y la chingada. La cuestión es que ahora, no precisamente ahora, pero durante toda la semana, la actriz de doblaje Jessica Ángeles, que de hecho de ella también, ya hemos hablado aquí en el canal, ella es la que hace la voz de Ladybug en, ¿cómo se llama esta madre? Miraculous, que es como que su voz más icónica. También ha hecho voz, creo que es la voz de Zelda también en Breath of the Wild. Creo que es en Breath of the Wild. En League of Legends no sé a quién le da voz, la verdad. Pero sí, Jessica Ángeles es alguien acá topcilla en el mundo del doblaje. Y ha estado poniendo en su Twitter, güey, este, ¿no es la de Comisán? Eh, pues sí, pero, no mames, güey, o sea, sí, pero escogiste como que el peor personaje, o sea, un personaje en el que no dice ni madres, güey, es como de, no, pues qué pinche trabajazo, güey, ¿no? Es como, dice dos frases en toda la temporada, ¿no? Pues qué pinche trabajazo el de ella, güey, no, la verdad. No es el mejor, no es el mejor de los ejemplos, güey, pero sí, ella es la que hace la voz de Comisán, güey, ¿no? Que son tres pinches ruidos contados, pero bueno. Pero ese no es el punto. El punto es el chisme. Que es decir, muy habladora la muchacha. El punto es que ha estado poniendo varios tuits, eh, y pues ha estado teniendo problemas con, con este, con, con la aplicación. Y les pone, oigan, tengan cuidado con Rapi México. Está duplicando pedidos y los cancelan, pero te los cobran. Qué estafa. Eh, luego acá, eh, otra persona cita el tuit de, de Jessica y pone, Rapi México, todos tenemos historias de terror con Rapi. Últimamente están haciendo muchas cosas raras. Justo ahorita estoy chateando con soporte para que me solucionen una entrega que lleva horas atorada y ya ni me contestan. Eh, como por ejemplo lo hemos visto, lo que les digo, con, con el Akim también nos pasó, que, bueno, nos pasó, a la, a la, a la Kim también le pasó como un, una, una, una historia con la gente de Rapi. No fue tanto un problema de la aplicación, pero pues tuvo que ver con Rapi. Afortunadamente creo que lo de la Kim, no me acuerdo en qué terminó, creo que sí terminó para bien. Eh, después vuelve y pone otro tuit en el que pone, oye, Rapi México, uno de tus trabajadores me robó mis tarjetas en Rapi, por favor. Eh, no, espérate. Me robó mis tarjetas en un Rapi favor y está robando, qué chingados es un Rapi favor, güey, y está robándome, pero en tu, en tu aplicación no hay cómo reportarlo. Y sale 7-Eleven, 180 pesos, 7-Eleven, no mames, cómo te gastas 900 pesos en el 7, güey, qué chingados, estabas comprando toda la pinche cerveza del local, 7-Eleven 189, 7-Eleven 203, 7-Eleven 154, 7-Eleven 70 pesos. Güey, ¿quién se gasta 900 pesos en el 7-Eleven, güey, qué pedo? Otro de 98 pesos. Rapi favor, Coyoacán. Qué chingados es un Rapi favor, güey. Un favor rápido. No digas mamadas, güey, por favor. Tal cual un favor, pero lo pides en Rapi. O sea, que si necesito que me ayuden a subir un mueble a mi carro, güey, por ejemplo. Esto es pregunta real, güey. O sea, si yo ocupo subir, no sé, güey, el arbolito, que está bien pesado, necesito llevarlo a otra colonia. Yo puedo un Rapi favor decir, oye, este, pues ocupo mover el arbolito, güey. ¿Me dan quebradas? Sí. ¡No seas mamón! ¡Sí se puede, güey! ¡Qué pedo! ¿La tecnología hasta dónde nos ha llevado? No mames. A la verga, güey. Me siento viejito, güey. ¿Qué pedo? ¡Qué buena onda! Son pedidos accesibles. ¿Y si ocupo de favor un arma? Bueno, ok. No me contesten eso. Bueno, sí me contesten, pero no voy a leer la respuesta. Tranquilos, no los voy a comprometer. O sea, al que me quiera responder. El Rapi favor es que necesitas traer algo como medicinas y te los traen. ¿Y si necesito un arma? Ajá, y si ocupo otro tipo de favores, digamos que... Digamos que la testosterona la tengo un poco elevada. Y necesito un favorcillo acá especial. Así un poco más... Un favorcillo acá más íntimo. Sí, un favorcito más carnal. ¿Qué pedo? Acá si un... Ocupo una muchachona acá... De la vida galante. Ahí también el favorcillo una Rapi puta. Ahí también aplica o no aplica. Tata, interesante eso de los Rapi favores. Nada, pero si te roban, la neta no vale la pena. Pero bueno, sigamos con el chisme. Perdón que me desvío, güey. Parezco perrito. No se logró que Rapi México me respondiera. Ya escribí en la aplicación y tampoco. Simplemente no les recomiendo el servicio de Rapi favor. No, ya no quiero nada, güey. Por más que me hubieran dicho, ¿sabes qué tartaja? La neta sí te hacen unos pinches favorzotes. Ni aunque me hubieran dicho, ¿sabes qué tartaja? Si te lo hacen, no jalo, güey. Porque nada, güey. Si no te contestan y luego se ponen a robarte, güey. Así no vale la pena. Alonso, bienvenido. ¿Cómo estás? Ponlo a prueba. No, mejor, mejor... Con el testimonio de Jessica es más que suficiente, güey. Sobre todo si la empresa que lo ofrece no se hace responsable. Carita triste y llorando. Lo digo como ex repartidor de Rap. ¡Ojo! ¡Qué buen timing! Te hacen el favor de gastar tu dinero. ¡No! Yo así no juego, compadre. No, para gastar mi dinero, pues mejor me lo gasto yo solo. Para eso no ocupo ayuda. Para eso no ocupo el favor de nadie. Yo solito me gasto mi dinero. Por cierto, Lord Kane, gracias por esos bits. Thank you so much. Este está interesante porque dice, lo digo como ex repartidor de Rap. O sea, un cabrón que trabajó ahí en la empresa. El soporte de Rap es una mierda. Hasta los repartidores nos dejaban solos en los problemas. En dos años fui socio de ellos. Solo una vez me resolvieron un problema menor. Yo cuando trabajé en Uber, que fue poquito tiempo, afortunadamente no llegué a tener ningún problema con la empresa. Tuve más bien problemas con gente borracha. Principalmente mujeres fueron las que más problemas me dieron, curiosamente. Pero bueno, esa es otra historia para otro video, la verdad. Día 2, intentando que Rap y México me ayude a resolver el tema del robo de mis tarjetas. Esto es del día de hoy, wey. Esto es de hoy. El primer tweet que vimos era del 4 de diciembre. Lleva toda la semana Jessica intentando que le ayuden a resolver el puto problema, wey. Durante una semana ni en el banco se tardan tanto mamón. Y eso ya es decir un putero. Y eso ya es decir un chingo. Porque en los bancos se tardan un chingo. Pero que en Rap y se tardan más que en el banco. Eso ya habla de lo deficiente y lo asqueroso del servicio. Yo tengo buen rato usando Rap y nunca he tenido un detalle. Creo que influye en que mi ciudad es pequeña. Nah, pues ahí todos se conocen, wey. Es el mismo wey de Rap y para todo el pinche pueblo. Pues a quién te chingas. Pues a ese wey. Pues está más pelada. Nah, pinche. Si un loco en México, pues así que pelada, wey, ¿no? Pues si nada más hay un lechero en el pueblo. Y de la nada resulta que el morrito se parece al lechero. ¿A quién te vas a ir a chingar? Pues al único pinche lechero que hay en el pueblo, wey. Nah, pues así se hace trampa, wey. Vete a la Ciudad de México. Donde ahí hay un chingo de monos en todos lados. Pues está cabrón. No es que le haya dicho monos a la gente de Ciudad de México. Lo dije en forma de, o sea, mono de figurita. No de mono de chimpancé. Que sí hay mucho, wey, que parece mono, wey. No, pero ese es otro tema. Pero pues bueno, qué mal pedo con Rappi, wey. La verdad que es que... Bueno, más que con Rappi, Uber, Didi y todos estos pinches servicios que se supone que es de atención al cliente, wey. Y que tengan tan mala atención al cliente. La verdad es que siempre da para abajo. Y sí quitan las ganas de dejar de usar esos servicios. Pero pues bueno, son los únicos, wey. Qué chingaos te toca hacer, wey. Bueno.